Buenos días, tardes, noches otra vez a todas las brujas, los magos que nos están escuchando en este momento y hoy el saludo va especialmente a todos los que ejercen su brujes y su magués a todos los celtas, a los que hacen rituales paganos y a todas las calabazas con forma de cara ¿Cómo estás Lucy? Hola Mel, estoy re contenta Lucy está muy feliz porque lo que les presentamos hoy no tiene número de episodio porque es un especial de Halloween que en teoría debería estar saliendo unos días antes y o el mismo día de Halloween y bueno Lucy es muy fan de Halloween sí, así que van a tener que saber disculpar mi emoción como dijo Mel, este episodio va de regalo no vamos a exigirles contraseñas ni truco o dulce si quieren contribuir con caramelos, con unos buttertoffis, algo de eso un kitkat también me vendría re bien son súper bienvenidos pero bueno, este es el primer especial de Halloween de Potterwatch porque bueno, estamos en octubre y ya muy prontito vamos a estar, va a estar siendo el 31 el 31 de octubre Halloween es una celebración que tiene mucho significado en el mundo de Harry Potter básicamente porque todo lo que se festeja está en el mundo o sea, todo lo que envuelve Halloween está dentro literalmente literal, muy literal explícitamente en el mundo de Harry Potter pero también es una de las celebraciones que se comparte con el mundo Magul claro que con cosas mucho más aburridas, ¿no? que nos tenemos que disfrazar y no podemos ser lo que ellos son es como la ilusión en el mundo Magul bueno, en el mundo mágico existe es la realidad bueno, esto lo compartimos como también allá festejar Navidad que no sé muy bien qué onda también la religión porque es como que bueno, está Navidad y vamos a festejarlo pero no sé si tiene que ver con algo religioso tema para otro capítulo Pascuas y San Valentín también pero ya es como una cosa que es como que bueno, hagamos una fiesta que ya es en todo el mundo es como, bueno, hagamos una fiesta de Halloween hagamos una fiesta no sabemos bien qué significa sí, sí, prendámonos, prendámonos así que bueno, nos pusimos a investigar sobre Halloween por qué es el tema favorito de Lucy y por qué no solo por eso no solo por eso sino porque también siempre tiene un trasfondo hubo un origen religioso casi todas estas fiestas digamos que luego se convirtieron en paganés y bueno, hoy estamos a nada haciendo acá fiestas en el Pungo fiestas que alguien tiene el mejor disfraz y cosas así pero bueno se festeja en un montón de lados del mundo con un montón de rituales diferentes y por más pagano que sea siempre es divertido y está bueno así que nosotros valoramos claro y bueno, el tema con todas estas fiestas que mencionamos Navidad, Pascua, San Valentín es como, dice Mel originalmente hace allá lejos y hace tiempo tuvieron por lo general un origen real pagano, claro pre-cristiano y después la religión del cristianismo digamos la tradición judeo-cristiana las adopto para bueno, adaptarlas y facilitar la adopción de esta religión por parte de los distintos pueblos las distintas comunidades donde se iba esparciendo porque si no puedes contra el enemigo haz que el enemigo absorbelos sí, absorbelos y asesínalos y bueno y etcétera el tema es que bueno esta es una de las de las cosas en la que no está muy clara la distinción entre el mundo mágico y el mundo mag así que bueno eso nos hace un poquito de ruido tema como dijimos por otro capítulo para profundizar pero bueno también en Europa y en Estados Unidos es muy famosa la fiesta de Halloween digamos desde hace mucho tiempo hoy ya casi que no tienen ningún link con ninguna religión ni ningún ritual más allá de lo divertido por lo menos para lo que vemos nosotros que son más jóvenes y niños digamos no, claro Halloween es una de las fiestas que más digamos está desconectada de su origen y bueno evidentemente ahora se volvió una cosa como todas comercial digamos civil si se quiere decir de festejo civil como para juntarte un rato a hacer cosas también por los vendedores de bonobón que no pudieron vender en la semana de la dulzura bueno ahora tienen la revancha pero bueno Halloween como decíamos también tiene raíces religiosas solo que no de la del juego cristianismo exactamente occidental y bueno como es usual en la saga de Harry Potter Halloween tiene orígenes celtas ya hemos comentado que que Shikey Rowling tiene así como un amorío con los celtas claro pero bueno es entendible digamos porque es parte del folclore y de los orígenes de donde ella está escribiendo que es Inglaterra el Reino Unido acá en Argentina Liliana Bodoc cuando escribe la saga de los confines escribe tomando digamos crea su mundo de fantasía pero tomando los elementos de nuestras tradiciones originarias bueno en el caso de Harry Potter sus tradiciones originarias son la cultura celta que además es riquísima y maravillosa digamos se puede estar hablando años de todo lo que generó y genera en la literatura y en todo en el arte en la pintura en la música en el teatro tiene toda una estética y muy interesante pero bueno justamente por tener estas raíces precristianas es lo que la iglesia católica después tildó de pagano y en gran medida demonizó por pagano entonces bueno por esto no es de extrañar que apenas salió Harry Potter el primer libro de la saga y también después digamos durante la publicación de los libros había sectores ultraconservadores de la iglesia que criticaban y bueno como que no llamaban a no leer ni comprar no fomentaban la lectura de estos libros porque incitaban al satanismo claramente no lo leyeron nunca bla 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 gente muy amarga digamos se pierden de muchas cosas pero se pierden muchas cosas en la vida y no nos vamos a detener en ese tema queremos saber porque como Lucy es muy fan ella obviamente que sabe de donde nace el Halloween posta posta y que está muy bueno así que esa es la parte que venimos a traerles hoy si Halloween vámonos justamente a las culturas célticas estamos hablando de la época pre romana romana digamos algunos siglos antes de Cristo y después de Cristo los celtas eran una cultura que bueno como todas en esta época de la historia de la humanidad estaban en muchísimo contacto con la naturaleza y dependían mucho de las estaciones para las cosechas para plantar para cazar digamos era porque no existía Monsanto claramente claro entonces era todo posta saber cuando las plantas tienen ganas de dar sus frutos y dentro de los celtas la fecha más importante del año era no sé cómo pronunciarlo el Samhain o Samhain o Samhain que era el año nuevo celta y bueno esta fecha era el 31 de octubre justamente porque vayamos al hemisferio norte acordémonos que tenemos las estaciones invertidas más o menos al final de octubre ellos celebraban el final del verano cuando nosotros empezamos la primavera ya están empezando el otoño bueno más o menos hay un margen de error hagamos la vista gorda con el calendario en ese momento todavía no existía no había calendario chicos eso también lo inventaron la iglesia el papa un papa que loco bueno cuestión volviendo a las islas británicas estamos que es octubre ya se están poniendo más fríos los días cambia el tiempo se acortan los días se alargan las noches es el comienzo del otoño la llegada del clima más frío de la oscuridad también entonces ¿qué vamos a hacer para conmemorar el fin del verano y prepararnos para el momento más duro del año hay menos cosechas nieva etcétera está encima está fresco sí está como fresco está durando el invierno cuestión en esta fecha se hacía un festival para marcar el final de las cosechas y se daban como el último gran banquete que iban a poder disfrutar antes de la época de mayores cases y aparte porque viste que siempre se dice que hay que pasar el invierno también yo supongo que habrá sido igual así que por las dudas gran banquete yo hubiera hecho lo mismo tenían mucha razón en eso entonces bueno se festejaba con la última gran comida que podían darse pero más allá de eso se consideraba que este momento en el que había tal cambio tan transición en el año también era medio un portal ¿no? totalmente era el momento en que se debilitaba la separación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos el mundo de los espíritus era el momento en el que mayor conexión había entre estos dos entre estos dos mundos digamos tanto de los espíritus buenos digamos de nuestros seres queridos como de si los fantasmas malos los espíritus malos que podían dañar al mundo de los vivos entonces bueno había que tener cuidado porque en ese momento se pensaba que todos estos seres podían volver y para cuidarnos digamos de de los macabros los celtas en aquel momento hacían dos cosas por una parte abrían sus casas sus puertas sus ventanas dejaban todo abierto para facilitar que los los fallecidos recientes pudieran salir salir pudieran seguir digamos para ayudarnos en ese pasaje de un mundo al otro y por otra parte para apaciguar a los a los muertos que ya estaban muertos y que no se les ocurriera volver así tampoco la pavada digamos claro pero cada uno en su lado solo no queremos ir para allá soltar bueno que se hacía hacían ofrendas con justamente las verduras de la estación que eran las que acababan de terminar de cosechar las tubérculos batatas nabos calabazas claro y de ahí nos sale llegamos a la calabaza decorativa hoy plástica que te venden en hardcore y también de ahí viene toda esta estética que asociamos con el otoño tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur los colores cálidos los marrones dorados naranjados claro y por otra parte el negro que está bien esto se asocia usualmente con la muerte esos quedaron como los símbolos a nivel colores del halloween pero bueno la cuestión es que además para confundir o para evitar a los espíritus malos además de hacer ofrendas la gente hacía fogatas grandes fogatas en los campos alrededor de las cuales se reunían ahí hacían sus comidas preparaban sus banquetes y todo esto que hablábamos pero además se vestían de formas extravagantes se vestían imitando a los monstruos a los fantasmas justamente para confundir a los espíritus y que que sigan de largo claro que sigan de largo entonces mientras los campesinos andaban por los campos o cenaban con sus familias y se reunían usaban trajes extravagantes y atemorizantes digamos esa era la cuestión tratar de vestirse para dar miedo a los propios muertos entonces más o menos eso era el festival del Samhain cuando se celebraba el año nuevo celta claro el año nuevo celta como decíamos recién a medida que las tribus digamos las comunidades célticas fueron siendo conquistadas por otros imperios esta tradición se fue amoldando digamos fue tomada por la nueva cultura dominante y fue adaptada para darle un nuevo significado pero que no esté totalmente desconectado de la cultura religiosa original para facilitar la transición digamos de ser un pueblo libre con sus propias costumbres como para dejarlos un poco contentos pero también te metemos en la bolsa pero no te estás dando tanto cuenta me suena bueno esto bueno se dio durante el imperio romano que claro dominaron gran parte de las islas británicas pero más evidentemente y más más fuerte con la llegada y la imposición del cristianismo se busca resignificar este rito pagano comillas comillas y aproximadamente en el siglo 9 se impone el día después de Halloween bueno el día después de Samhain digamos para usar su nombre verdadero el 1 de noviembre como el día de todos los santos esto por ya la iglesia cristiana quiero que remarquemos que en inglés esto corrimos si no me sale decirlo se traduce como All Hallows por eso también Halloween supongo claro y recuerden que se me acabo de correr link al libro 7 se llama las reliquías de la muerte que son de Deedley Hallows sí y bueno el oyente atento recordará que cuando se reveló lo que iba a ser el título del libro 7 una confusión terrible hubo una confusión terrible gente discutiendo se armó como un forobardo tremendo por una parte por los hablantes nativos de inglés que ni siquiera ellos terminaban de dar en la tecla claro con el significado de a qué se refería con esto era muy arte conceptual mal imagínate los traductores sí es que hubo es que hubo hubo como que primero iba a salir con otro nombre que no me acuerdo como era y después quedó las reliquias de la muerte pero el otro nombre como era el otro nombre es olvidable voy a tener que buscarlo porque existía un meme antes de que existieran los memes ay chicos me fue en el 2007 en 2008 ¿cuándo fue? 2009 por ahí el último libro 2008-2009 uno de los títulos que se estaba tirando para el libro 7 de Deathly Hallows era Santos Mortales y bueno nada y no cerrado por ningún lado Santos Mortales Batman sí ese qué hermoso eran épocas más simples bueno si alguien tiene un meme del 2008 antes de que existiera Facebook para compartirlos que nos lo mande por favor pero bueno volviendo a la seriedad del tema que nos que nos convoca de ahí de que la iglesia toma el 1 de noviembre como el All Hallows Day por ende el 31 de octubre o sea el día anterior quedó como la víspera como les encanta como tener víspera y día víspera y día víspera y día como para festejar la previa 36 horas seguidas entonces tenemos que el día de la víspera de todos los santos es All Hallows Eve Eve es justamente el día anterior y bueno de ahí proviene para decirlo más rápido qué sé yo tiene supuestamente raíces en escocés antiguo en céltico bueno de ahí de All Hallows Eve deriva el nombre Halloween que es la palabra que conocemos hoy en día y acá no sé por qué pero acá también se mezcló con tradiciones mexicanas del día de los muertos o sea nos quedó Halloween el 31 digamos como más imperialismo y después tenemos el primero y el 2 de noviembre que desde México se festeja el día de los muertos también con tremendas fiestas con es una cosa muy muy también para ahuyentar a la muerte y para lograr digamos que los muertos recientes también puedan tener un paso mejor hacia hacia su nuevo mundo pero también se nos mezcla con esa otra cosa que también es una fiesta gigante en México y también lo de las calaveras las calaveras calaveras de azúcar me fascina y también son un montón de costumbres nativas digamos pero hay un sincretismo cultural enorme porque están digamos celebrando todavía justamente sus creencias pero a través de la imposición del catolicismo hay como links para todos lados es un quilombo es como entrar a Taringa y bueno tratar de nada establecer una cultura con todos los links que sí que uno va encontrando en los distintos topics pero bueno ese sería el origen real digamos histórico de lo que es Halloween después con las con las oleadas de inmigración de Europa y bueno principalmente del Reino Unido y de Irlanda a América y Estados Unidos en justamente en el espíritu de mantener estas estas costumbres o digamos de la forma en que estas costumbres habían sobrevivido para esa época siglos 17 18 justamente todos los inmigrantes de esas zonas las mantuvieron las las adaptaron con lo que encontraron en este comillas comillas nuevo mundo y de ahí se siguieron manteniendo vivas y por eso más que nada es que en Estados Unidos es una fiesta tan popular y ahí podemos podemos localizar en Estados Unidos el surgimiento de las pavadas si se quiere que hacemos ahora para festejar claro la divertida claro la parte divertida la parte de que se convierte en una fiesta para los niños para los natalinos bueno niños es una categoría muy flexible podemos discutirlo nos podemos discutir mucho muy largo tiempo esta cuestión de salir a pedir dulces y bueno de nuevo toda la estética de los disfraces las calabazas la naranja el negro ahí tenemos la única creo yo ventaja mundo muggle por sobre que en realidad no es una ventaja sino que bueno nos tenemos que conformar con eso sobre el mundo mágico que es que vos estás festejando Halloween en Hogwarts y de que te vas a disfrazar si sos todo lo que está ahí no te puedes disfrazar de bruja porque sos no te puedes disfrazar de centauro porque los tenés al lado te disfrazas de sirena están al lado los trolls están arriba abajo están los elfos entonces es como que mucho que no te cierran te cortan las alas tendrás claro es como disfrazar de odontolo de contador público claro de mami estar ahí de emo de flogger no sé qué sería lo que da miedo del mundo muggle bueno un montón de cosas pero algo que esté gracioso bueno capaz a esta altura en el mundo mágico Halloween se puede tomar como una fiesta realmente religiosa no sabemos me encantaría poder charlar con chiquet roland obviamente siempre y bueno justamente por eso también en Halloween Hogwarts se pone con todo revienta es una de las fiestas más espectaculares a lo largo de todos los libros vemos que bueno ellos llegan a Hogwarts el 1 de septiembre y ahí nomás a los dos meses claro ahí nomás tenés Halloween tenés Halloween no imagínate la cantidad de comida que o sea se ve digamos que la describen en los libros y se ven las películas que en realidad la única película que vemos festejar Halloween es la 1 cuando aparece cuando aparece Quirrell gritando que hay un troll en las dos morras pero en el resto de las películas me parece que uno nos agarra el troll en la 1 sí ah tenemos la fiesta de Nick casi capitán en la 2 pero en la película eso no sale claro en la 3 no hay festejo porque está todo el tema de Sirius Black y me parece que no hay mucha onda para festejar y además en el libro 3 justamente la noche de Halloween es cuando Sirius ataca el retrato de la dama gorda tratando de entrar a la torre de Gryffindor que debil pierde la contraseña muy showman Sirius queriendo entrar el 31 lo amo claro él podía entrar cualquier día ahí donde la noche de show y el 31 de octubre yo lo aplaudo de pie y que tenemos después ah tenemos en Harry Potter el cáliz de fuego que nos agarra Halloween en el torneo de los tres magos en el anuncio de los campeones para el torneo de los tres magos creo que esa es mi película favorita a mi me encanta en el libro porque las delegaciones de Durmstrang y de Bugs Buttons llegan dos días antes de Halloween y los reciben con un banquete dos días después es Halloween y hay otro banquete y después eligen los cosos banquete cada vez que ganan una prueba banquete en el libro 4 se la pasan morfando está bien porque después se viene dura entonces a mi me parece que aparte ponele Diori perdón que esto va a ser un chiste de muy mal gusto pero literalmente fueron sus últimas cenas entonces para mi estuvo bien perdón a los fans de Diori Harry mismo dice era su segundo banquete en dos días bueno claro pero bueno nos cuidamos nos cuidamos después en Halloween reventamos y después nos volvemos a cuidar hasta Navidad claro aparte se comieron todo y después tienen que hacer pruebas como tirarse abajo del agua buscar un amigo raro todo muy raro pero seguramente en el mundo mágico tendrán cosas que cerrar un poco más que el uvasal o buscapina claro pero bueno todo esto le hace de nuevo al significado que tiene la fecha de Halloween en el mundo mágico y toda la preparación que hay en uno de los libros no recuerdo en cual los fantasmas hacen un show que bueno hablan cada uno de su propia muerte Hagrid esto me encanta Hagrid siempre le vos decís que no hay Monsanto en el mundo mágico pero bueno Hagrid tiene unas calabazas bastante transgénicas y son gigantes por favor en el libro 3 que se esconden de todas esas calabazas que es esto claro y además ahí medio es como las está agrandando mágicamente pero medio de canuto pero medio que todos lo saben ¿y para qué? porque puede porque puede creo que la justificación para todo lo que hace Hagrid es porque puede literal porque sí pero bueno el tema de las calabazas justamente también tiene su su historia y su su leyenda claro su leyenda real entre comillas en inglés en inglés este tema de la calabaza tallada con la carita y con una lucecita una vela adentro ese objeto digamos se llama Jack O'Lantern porque de nuevo leyenda céltica mito se dice que había un nombre llamado Jack que bueno era un hombre muy malo muy malvado que en el momento de su muerte incluso engaña al diablo ah joya entonces claro un divino entonces debido a esto se le niega la entrada al cielo por todos sus pecados durante su vida pero también al infierno el diablo no lo deja ir al infierno claro entonces queda en el medio y condenado a vagar por la tierra terrenal digamos por siempre entonces lo que lo que hace él es colocar un carbón encendido una brasa dentro de una calabaza para usarlo como linterna en ese deambular y bueno de ahí sale el tema de tallar las calabazas y ponerles una velita adentro por eso será que se llama El extraño mundo de Jack la película que es una una de mis cosas favoritas de Halloween viviendo en este hemisferio de la tierra era nada la programación de la tele que yo siempre esperaba que en el extraño los especiales de Halloween que yo siempre esperaba El extraño mundo de Jack que tiene una de las canciones más hermosas me fascina esa película y obviamente Habrá Cadabra con una jovencísima Sarah Jessica Parker haciendo de bruja esa que esa película me fascinó por años y creo que si la pasa en la tele la vuelvo a mirar Ya empecemos a militar ya mismo los especiales de Halloween especiales de Halloween especiales de Halloween y los de Navidad también bueno pero bueno creo que el hecho más importante dentro del mundo mágico asociado con la fecha de Halloween que podemos resaltar es que un 31 de octubre es ni más ni menos cuando Voldemort va a buscar a Harry y mata a Lily James en su vivienda en el valle de Godric entonces de nuevo también si tomamos el simbolismo de Halloween como el fin de un ciclo y el comienzo de otro claro acá se invierte un poco la cosa porque Halloween es el fin del verano y el comienzo del momento de oscuridad cuando Voldemort ataca a Harry se cierra esa etapa de oscuridad y de maldad y se abre como una esperanza un periodo claro una nueva esperanza o un periodo digamos de paz en el mundo mágico y ahí es cuando todos los magos salen a la calle a festejar con sus trajes y su ropa y no les importa nada y nada los muggles también los ven como Vernon cuando no entiende nada cuando empieza el libro 1 y los trata de locos y después le da un poco de miedo pero también tenemos el dato fandom que teníamos de que en realidad de que Voldemort Tom Riddle nació un 31 de octubre entonces hay también una inversión del nacimiento de alguien que iba a dar digamos sus momentos más oscuros al mundo mágico por eso también estamos muy convencidos creo de que G.K. Rowling no hace nada al azar Halloween más allá de ser algo muy mágico y muy divertido y que tiene que es como un arte más que nada central en los libros y las películas a nivel estético y acompañamiento de las historias tiene otro simbolismo no por nada digamos Voldemort decide atacar o decide digamos esa fecha o cae justo esa fecha así que bueno otro ladrillo que sumamos a la estatua que le estamos haciendo acá al lado a Chica y Rowling ¿nos podremos disfrazar de ella para Halloween? ay no me muero ¿cómo hago? no sé pero lo vamos a pensar de ella pre Harry o de ella post Harry y podemos hacer una y una una y una me gusta me gusta me encanta ay se nos está terminando el tiempo pero me encanta que podamos hablar tanto de Halloween y que vos tenés una cara de felicidad que yo le voy a sacar una foto y la voy a subir en las redes porque es increíble es que la amo yo ya empiezo a consumir caramelos y azúcar mental digamos azúcar mental que hermoso definición así que hablando de redes ¿dónde nos pueden encontrar para ver mi cara tu cara de haber consumido azúcar un mes seguida pueden ver la cara de Lucy Halloweenada en nuestro Instagram que es arroba potterwatch de Argentina en nuestro Facebook que es potterwatch solo pero bueno estamos ahí digamos tampoco es que hay tanto estamos ahí ustedes ya nos conocen ya nos conocen y nos pueden escuchar por iVox buscan también potterwatch Argentina busquen hasta que aparezcamos digamos no escuchen cualquier porque capaz que hay otras cosas busquenos en YouTube que ahí está más difícil porque bueno viste que el posicionamiento es como raro ayudarnos con el posicionamiento también nos encuentran como potterwatch y también estaremos saliendo por radiobicicleta creo yo los martes y los domingos así que bueno lo lindo es que no sabemos ustedes en qué parte del mundo estarán escuchando esto esperemos que sea del mundo pero bueno acá se hace una fiesta de Halloween en Hogwarts que se llama así a la que tenemos muy planeado ir yo no llegué a hacer las capas o sea mi sueño era ir con las capas aunque sea así que no sé veamos si podemos conseguir una varita yo tengo el giratiempo hay que adaptarse también al hecho de que acá octubre se hace mucho calor chicos no podemos ir con capas de terciopelo porque la verdad que te desmayas del calor claro me mata la estética y el hemisferio en el que estamos pero bueno capaz que nos disfrazamos de la fiesta del torneo de los tres magos algunos de esos vestidos estaban fresquitos ahí se ven como que estaban todos hombros al aire las chicas así que bueno me gusta eso así que bueno para el próximo capítulo ya vamos a estar tratando el prisionero de Azkaban o Azkaban o Azkaban la pronunciación la pronunciación y la acentuación de esa palabra es digamos el tema de un capítulo entero pero parece van a tener que recuperar la contraseña del capítulo 4 el capítulo anterior a este exactamente porque lo que acaban de escuchar ha sido el primer especial de Halloween me encontraría poder hacerle un efecto así spooky voy a ver si puedo el primer especial de Halloween de Potterwatch así que hasta el capítulo que viene les decimos travesura realizada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!